El grupo, como has dicho, Watener pertenece al grupo Inclam y Abrecat y hoy voy a comentar básicamente de forma rápida, digamos, el contenido se va a basar en algunos conceptos sobre transformación digital, como hemos dicho, y luego este ejemplo llevado a cabo en cómo lo hacemos en Watener en un ejemplo concreto. A ver si se ve. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Jorge, perfectamente. Perfecto. Entonces, la idea normalmente siempre solemos enfocar en los resultados cuando buscamos los retos un poco y hablamos de esta métrica un poco más dura del EBITDA, del ROI, Retorno a la Inversión, o el Non-Revenue Water cuando vamos a aspectos más técnicos o el ANR, como han dicho mis compañeros anteriormente. Pero en definitiva, lo que tenemos que enfocar es en la parte de los retos, concretamente, como se ve en el centro de la imagen de la seguridad del suministro, la calidad del agua, pero hay otro tipo de retos que son de gran importancia también, como por ejemplo los cambios regulatorios que se están viendo y que se van a ver en los próximos años a nivel mundial, o otros aspectos que no se mencionan tanto y que están relacionados a la transformación digital, como es la transferencia de conocimientos dado al que estamos en una etapa de cambio generacional. Entonces, ¿cómo enfocamos para la solución de estos retos, para acelerar el cumplimiento de estos retos? Pues aplicando como la receta de toda la vida que es innovación y tecnología. Y aplicando innovación y tecnología, seguimos y comentamos un poco cuáles son las tendencias digitales. Las tendencias a nivel digital, independientemente de toda la parte de IoT, de Smart Metering, por supuesto, viene a hablar de un camino de la transformación digital y he querido comentaros algo que leí hace poco sobre unas palabras que de alguna forma diferencian y que se suelen utilizar de forma a veces confusa en el sector, o no solo del agua, en general en todos los sectores, que son la digitalización en castellano, que suele tener este término digitization, que vendría a hablar de lo que es la transformación de datos de análogos a digital, es decir, estamos hablando de datos. Aquí estaría todos aquellos datos de contadores que a veces recibíamos de forma manual o de forma análoga, pasarlos al formato digital o aquellos datos que teníamos en PDF o en algo que está desconectado. El siguiente paso sería la digitalización, que no es lo que hemos dicho antes de pasar de análogo a digital, sino más bien el uso de esas tecnologías para mejorar tanto los procesos como generar nuevos negocios. Y luego, finalmente, la parte de transformación digital como tal vendría a representar un cambio organizacional, es decir, tenemos que tener en cuenta la gestión del cambio y en este camino de transformación digital, desde la digitalización del paso de análogo al verdadero cambio organizacional, si vemos a la derecha, estamos recorriendo los diferentes puntos clave de la transformación digital que son los datos. Como nos comentó antes Alfonso de Hidroconta, hay todavía mucha tarea por hacer, hay un 85% del parque de contadores que necesita digitalizarse y tener la información más accesible. Comenzamos los datos, pasamos a los procesos, al cambio de los procesos, y finalmente la parte importante también es el cambio organizacional o la gestión del cambio que se ve representada en las personas. ¿Cómo emprendemos este camino de transformación digital con Watener, con la plataforma Watener? Pues primero, este camino lo recorremos en una primera fase de integración de datos, es decir, integramos datos medidos, calculados o simulados, y este es el primer paso en función evidentemente de la madurez tecnológica que tenga cada una de las abastecedoras, lo primero que hay que comenzar es por integrar datos. Lo segundo es la operación reactiva, que le llamamos operación reactiva para mejorar la eficiencia hídrica y energética, y en este sentido lo que vemos es ese tipo de herramientas, como cuando tenemos una escada, tenemos alarmas, tenemos eventos o anomalías, y de alguna forma la operación es esperar a que las cosas ocurran y a partir de allí actuar, que suele ser el camino habitual o tradicional en nuestro sector, tener un montón de operadores y cuando ocurren cosas, pues llamar a campo o hacerlo. Por supuesto ya sabemos que existe toda la vida el mantenimiento preventivo, pero el tercer paso de alguna forma es aquella, en este camino es aquella operación proactiva que le llamamos donde utilizamos inteligencia artificial, donde analizamos, utilizamos el digital twin, y donde de alguna forma hacemos previsiones con modelos de lo que va a ocurrir, analizamos diferentes tipos de escenarios y a partir de allí tomamos decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos con nuestra plataforma concretamente? Pues a través de seis puntos, lo primero es esta integración de datos, si lo integramos de forma flexible, el módulo hidráulico, el GIS, datos de diferentes frecuencias temporales y espaciales, pueden ser datos bimensuales, mensuales, minutales, incominutales, todo en un mismo sitio, evidentemente hay una detección de eventos donde vemos o mejoramos esas anomalías comparando datos medidos con simulados, balance, cálculo de pérdidas, cálculo mínimo nocturno, toda una batería de herramientas ad hoc, luego hay evidentemente una parte de cuadros de mando e indicadores, y la parte un poco más de previsión es el futuro, digamos, de la previsión dinámica de la demanda, que voy a mostrar en alguna imagen, que utilizamos reconocimiento de patrones, luego tenemos un sistema de ayuda a la decisión donde nos basamos en analizar diferentes escenarios, es decir, probamos diferentes situaciones, ¿qué pasaría si mañana la demanda es mayor, es menor, si corto esta tubería, a través evidentemente del uso de modelos y concretamente del modelo hidráulico en tiempo real, y finalmente la inteligencia artificial para que todos estos escenarios se guarden en una base de datos del conocimiento y podamos utilizar diferentes estrategias de operación, es decir, aquel formato proactivo, digamos, de la gestión. En definitiva, digamos que el objetivo es la mejora de la eficiencia del binomio agua y energía, digo agua y energía porque sabemos que la energía es muy importante en cuanto a todo el calendario de bombeos y el consumo que genera, pero por detrás de esta mejora de la eficiencia del binomio agua y energía, por supuesto, este tipo de herramientas recorren una parte del camino de la transformación digital. En este sentido, en el camino que habíamos dicho anteriormente, esos tres pasos en la ruta, estos pasos, digamos, que requieren primero integrar el punto 2, detección de eventos y cuadros de mando, que es la parte más reactiva, y luego, por supuesto, la previsión dinámica y el sistema de la decisión, que estaría en el punto más avanzado de la transformación. A partir de aquí, en cómo lo hacemos con Watener, les voy a contar este mismo camino, cómo lo vamos desarrollando y lo estamos desarrollando, porque de hecho es un proyecto que está en marcha, concretamente que estamos desarrollando para AISA con financiación del BID, y quiero también en este momento agradecer la confianza que han tenido AISA, tanto AISA como el BID, en montar nuestra plataforma. El proyecto se está desarrollando en Buenos Aires, concretamente, bueno, para los que no conozcáis, AISA es una de las mayores abastecedoras del mundo, con más de 10 millones de habitantes abastecidos, más de 23.000 kilómetros de red de tuberías, y concretamente el piloto lo estamos haciendo en la ciudad de Quilmes, de medio millón de habitantes, donde hay una serie de retos que involucran tanto agua como energía. Concretamente, recordando esos tres pasos del camino de la transformación digital, comenzamos con el primero que es integrar, y aquí es importante integrar información de diferentes sectores y de diferente amplitud. Una red que tiene más de 23.000 kilómetros de tuberías, evidentemente tiene que haber diferentes niveles de zoom a nivel de un esquema funcional. El esquema funcional es un grafo donde podemos acceder a toda la información, y aquí lo que vemos es tres plantas, tres grandes plantas, cinco regiones, estas son, os voy a mostrar a partir de ahora todas las imágenes de la plataforma, cinco regiones, y dentro de cada región, dentro de cada región podemos directamente acceder, por ejemplo, aquí he accedido a una de las regiones, donde hay cuatro distritos, diferentes estaciones elevadoras de bombeo, y dentro de ese distrito concretamente, la parte más pequeña donde todos los elementos en el esquema funcional son estaciones elevadoras, válvulas, información de diferentes DMAs o áreas de demanda. A partir de aquí, haciendo clic en cualquiera de esos elementos, integramos cosas que vienen de diferentes sitios, concretamente aquí tenemos, tenemos, por ejemplo, en la parte superior del gráfico, datos medidos, que es la línea llena, o simulaciones, en este caso una previsión de la demanda, de lo que va a ocurrir durante el día. Y en la parte inferior, datos estructurales, ya no temporales, sino en función del elemento, datos que vienen de diferentes sitios y que pueden tener rango temporal o espacial totalmente diferente, o incluso imágenes, documentos, curvas de gasto, o todo tipo de información que varíe en función del elemento que esté visualizando. De la misma forma podemos visualizar a nivel de GIS, en este GIS tenemos integrado no solo toda la información como en cualquier GIS, sino además estructural y estática, sino información dinámica, medida, pero además simulaciones del modelo hidráulico. Es decir que podemos ver en un elemento cualquiera, aquí se ve toda la extensión de Buenos Aires y si la zona en el círculo rojo es la zona de estudio del piloto, aquí se puede ver en detalle, por ejemplo, toda la red, donde podemos hacer clic en cualquier elemento y ver absolutamente todos los datos de los elementos, tanto medidos o simulados, si es que tienen medición. Haciendo clic en un elemento vemos lo mismo, datos estructurales o mediciones o simulaciones, por ejemplo, en una zona de influencia. Pasando al siguiente punto, también tenemos elaborado en este caso una herramienta de caudal mínimo nocturno con una serie de alertas y alarmas, aquí se ve por ejemplo una determinada DMA, una determinada área de consumo, donde el caudal mínimo nocturno de cada día pues ha saltado un día concreto, lo cual nos determinaría que puede haber algún inconveniente en ese momento, en esa zona. De la misma forma realizamos un balance hídrico con la herramienta diario y por sector, es decir, aquí hacemos un upgrade, un upscaling y downscaling temporal y espacial y cada barra que se ve aquí es en una determinada zona un día. Haciendo clic en ese día vemos los diferentes, el balance hídrico, ese que acabamos, que tradicionalmente conocemos en Igua con las cajitas, pues aquí lo vemos dentro de un solo día, teniendo en cuenta la línea roja que serían las pérdidas, el negro que sería la presión, y en azul el consumo y la previsión del consumo que tuve. Esto que lo vemos en datos 10 minutales, también lo podemos ver para ese día concretamente con unos indicadores generales y los componentes del balance, con todos los componentes desagregados de errores metrológicos, pérdidas físicas aparentes. El siguiente punto es la detección de eventos, estamos en la parte de la ruta aquella que habíamos visto en el punto 2, que es el de operación reactiva, tenemos una detección de eventos que tiene una parte gráfica de GIS con todos los elementos de la red, y arriba se puede ver una línea temporal donde van saliendo las diferentes anomalías o eventos que van ocurriendo en la red, y que puedo de alguna forma vincular a mis tareas de operación. De la misma forma hay otra pantalla donde me muestra si el evento o la anomalía ha comenzado o ha terminado, si es continuo, si es puntual, si está abierto o cerrado, el grado de severidad que tiene. Y finalmente vamos llegando a la última parte de lo que está ya implementado, evidentemente hay muchas más herramientas en Guatenar, quería mostraros este camino que estamos desarrollando concretamente en el caso de éxito en Buenos Aires, donde hemos implementado el sistema automático de previsión de la demanda, en este caso lo que se ve es un día, en este gráfico, y cada barrita son 10 minutos, y se ve en color verde el dato medido y en color azul el dato, la predicción, digamos, y en este caso lo interesante de esta predicción que puedo hacer para cada día y para cada sector es que se hace con reconocimiento de patrones y tiene en cuenta no solo aspectos meteorológicos, sino lo más importante, aspectos antropogénicos. Es decir, concretamente el caso importante que hemos visto ahora, que hemos sacado un artículo recientemente, es cómo ha afectado la pandemia. La pandemia ha afectado claramente a nuestras costumbres, a estar en casa, a que los niños durante una época no iban a la escuela, empezaban más tarde, con lo cual ese tipo de variante en el consumo es difícil detectar si no se tiene un reconocimiento de patrones que tenga en cuenta cómo cambian las costumbres. Hemos sacado recientemente, el sistema se adapta de forma automática y sola a las diferentes variables. En este caso lo que se está viendo es la composición de una demanda, la línea azul es la previsión, cómo el sistema automáticamente busca en el pasado días similares y compone una nueva demanda para el futuro a partir de cuatro días, donde se ve en porcentaje abajo el grado de similitud que tienen esos días con los datos futuros que yo estoy haciendo la previsión. Concretamente hay una serie, por ejemplo, aquí se ven los cuatro días, y el grado de similitud de cada subvariable a la hora de tener en cuenta la previsión. De esta forma, el siguiente paso, digamos, a partir de aquí, en el paso tres que dijimos de prever el futuro y hacer una operación más proactiva, que es en el que estamos trabajando ahora, es la modelación y análisis de escenarios, el integrar o generar esa base de datos del conocimiento en Guatena, en nuestra plataforma, de tal forma que el sistema automáticamente busque escenarios similares para ayudarnos en la toma de decisiones, el cumplimiento de una serie de reglas de negocio, y finalmente el que nos dé soporte en las estrategias de operación de forma proactiva, anticipándonos a los problemas. Esto tanto a nivel de agua como a nivel de energía, de generar mejoras en los calendarios de bombeo que vamos a realizar a futuro, si sabemos realmente con mucho detalle cuál va a ser la previsión. Entonces, para finalizar, los beneficios un poco de la adopción de estas tecnologías digitales, como es el caso de la plataforma Guatena, se podría decir que tienen dos enfoques. Un enfoque de nicho particular, es decir, soluciona un problema concreto. Te ayudo en el ahorro de agua, en la mejora de la calidad, en el ahorro del consumo de los costes energéticos, o una herramienta como he mostrado para ver el balance, las pérdidas, el agua no facturada, o para reducir la huella de carbono, como hicimos en un caso en Alemania. Pero también, evidentemente, tenemos una serie de beneficios que son indirectos, pero que realmente se ven en el hecho de utilizar este tipo de tecnologías donde integramos información de diferentes niveles con mucha flexibilidad en Guatenaer. Que es ese enfoque transversal de beneficios, donde evidentemente ayudamos a la gestión del conocimiento experto, porque ese conocimiento queda en la plataforma, a la puesta en valor de activos que antes estaban desconectados y que ahora se van a utilizar más, visión estratégica, y en definitiva, a dar un paso más en el camino hacia la transformación digital de nuestras empresas. Pues, eso era todo y agradezco, y a cualquiera, en todo caso, si nos podemos hablar, tienen mi correo y mis datos por si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Alejandro, y a toda la audiencia. Gracias. Gracias.